Y bueno, hemos regresado, amigos, listos para el próximo de hoy. Te vamos a recibir con una cita del dramaturgo francés Pierre Cornel. Dice, huye del enemigo que conoce tu debilidad. Huye de todos los enemigos, pero el que conoce tu debilidad huye más rápido todavía. Que pasen los litigantes. Nosotros hicimos lo mejor que pudimos. Yo tenía que haberla mordido. Si ves a una perra con rabia, mándala a matar. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mauro y Jonathan, ¿ustedes son los demandantes de este caso? Sí, doctor. Descríbame quién es Carlos, por qué lo demandan y qué piden para solucionar. ¿Por qué ustedes están así? Doctora, porque son unos ridículas. Cállate. Cállate la boca. ¿Están hablando contigo? Cállate. Hazme el favor. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mire, el problema es que yo desde niño, obviamente, soy gay. Y entonces yo pasé por tanto sufrimiento durante toda mi vida. Lo que pasa es que yo más bien, en vez como que de callarme y de introvertirme siempre más bien, le fui a la defensiva a toda la gente que tanto me dañó. Esto me creó una personalidad que me ha llevado a tener un temperamento malísimo, que honestamente no le aguanto nada a nadie. Impulsivo y explosivo. Me ha llevado al punto. Casi violento, doctora. Entonces yo no quiero honestamente tomar ningún tipo de medicamento porque no creo honestamente que eso me vaya a ayudar demasiado. Estuve buscando online y encontré que esto era un método que estaban aplicando las personas. Y entonces intenté y les juro que desde que lo tengo me hace sentir tan avergonzado. Y es como que de cierta manera me ha hecho recoger un poco toda esa forma mía tan agresiva que entonces he decidido tenerlo así. Primeramente lo empecé a utilizar solamente en la casa, pero honestamente ya hoy en día, como él, mi pareja, que de hecho ya estamos casados, me apoya y así me quiere. Y a nosotros esto nos hace peligro, nos perjudica a la familia, a la pareja. Pero tú hablas igual. Yo hablo igual porque es que, o sea... O sea, tú hablas. Banque nada es algo simbólico, doctora. Hay algo que te hace... O sea, esto te hace pensar antes de hablar impulsivamente. Exacto, doctora. Bueno, ok. Entonces ustedes son un matrimonio. Exacto. Y están demandando a este señor que es quién. Bien, doctora, nosotros venimos a demandar a esta persona, persona, esta pelada. Primero exigimos que nos pague 10 mil dólares. Cállate, cállate, estúpida. Le exigimos que nos pague 10 mil dólares y que nos... Niño, acuérdate del gozal, acuérdate del gozal. No, imagínese si no lo tiene, doctora. No, me imagínese. Me explico. Ok. Ustedes demandan a esta persona por la suma de 10 mil dólares. 10 mil dólares. Doctora, 10 mil dólares y una orden de alejamiento. Y una orden de alejamiento. Porque por culpa de él, aquí mi esposo, como usted ve, está en peligro de deportación para la Argentina. A mí me pueden deportar a mi país por culpa de él. Y fue todo por culpa de él. Le voy a contar de quién viene. Cuéntenme cómo fueron los hechos. A ver, los hechos. Nosotros salíamos del shopping una noche en nuestro carro. Estaba oscuro. Él venía en su moto sin luces. Había una señal de stop de alto. Él no se detuvo. Oscuro como es él. Honestamente, yo no lo vi. De esa cosa yo no lo vi. Imagínese, en su moto destartalada, sin luces. Él un poco oscuro también. No lo vimos. Y lo chocamos. Bajé del carro para ver si estaba bien. Si no se había lastimado, no se había pasado nada. Y resulta que él quiere llamar a la policía. Cuando quiere llamar a la policía, yo, doctora, debo confesar, estaba conduciendo sin licencia porque no tengo papeles. ¿Y por qué no conducía él? Doctora, porque el problema es que yo estaba bastante indispuesto. Entonces, no me sentía bien. Nosotros no estábamos tan lejos de la casa. Yo le digo, ¿quién nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Nada. Maneja tú. Exactamente. Y entonces, cuando sucede que nos bajamos, nosotros hablamos con él, intentamos convencerlo, decirle, mira, por favor, ayúdanos. Nosotros, por favor, te lo pedimos porque imagínate que él no me tiene documentos. Se me va a buscar tremendo problema si viene la policía. Por favor, te lo pedimos. Ayúdanos. Entonces, acá él, muy descarado, nos pidió que le diéramos dinero. Y como él sabía la situación, que era tan grave, doctora, nos pidió 5 mil dólares. Un dinero que incluso nosotros ni teníamos. Tuvimos que hacerle un cheque. Y entonces, él cogió el dinero y se fue. Y entonces, resulta que empezó a testearme. Empezó a llamarme. A él también. Ya se nos estaba apareciendo en la casa porque él quería más dinero. Nos estaba pidiendo después 5 mil dólares más. O sea, que ya la niña quería 10 mil dólares. 10 mil dólares. Niña. Y ella quería 10 mil dólares. Niño. Ya no era 5 mil, era 10 mil, doctora. Ni niña ni niño. La viva. Entonces, como ella ve que nosotros no estábamos cediendo, entonces lo que decide hacer es coger y empezar a filmarnos. Hacernos videítos. Nos cae atrás. Se nos aparecía hasta por debajo de la cama, doctora. Era una mierda. Nos graba y está subiendo todos esos videos a todas las redes sociales. Y entonces, nosotros ahora, hoy por hoy, a mí ya me han escuchado unas 5 mil huevos. ¿Tienen los videos? ¿Tienen los videos? Sí, por supuesto. ¿Se lo dieron a producción? Nosotros tenemos un video, doctora. Nosotros tenemos un video de última. Oye, ¿y la copia del cheque que ustedes le dieron a él? No, eso no lo tengo, doctora. No la tiene. Nosotros se lo hicimos al momento con la locura. Nosotros lo hicimos. Pero bueno, pero ella lo tiene que haber cobrado. El recibito que va al lado, pero no le pusimos nada. Ay, no le pusieron nadita ahí en el memo del cheque. No le pusieron. Es que nosotros no imaginamos, doctora, que este iba a ser semejante sota. Ok, este es el problema de los seres humanos, que es que nunca se imaginan las consecuencias de todo. Y la maldad de los demás, y los deseos, y las intenciones. Déjenme ver las imágenes, señor director, de lo que este señor está... Oye, ¿usted sabe lo que están haciendo? Ay, qué pensado. Oye, dale. ¿Qué es el problema? Eso es todo. Está bueno ya. Está bueno ya. No me quiero salvar la vida contigo. Esto es para sus hijos. Para que vean lo que ustedes hacen, que nos desagreditan. Está cansado. Ya descansamos. Ya descansamos. Patetipas de cara perra. Delincuentes y de fuerza. Esto es que ustedes nos desagreditan por eso. Por eso lo subo a las redes. Para que la gente sepa. ¡Dencará! ¡Ven, Raquita! ¿Te importa a ti que yo sea así si no te hago daño? No, doctora, imagínese las cosas que nos gritan la gente después de que... Doctora, yo le voy a decir una cosa. Yo estoy así por decisión propia. Pero aún así, es verdad, la gente se me queda mirando. Puede que alguien se me ría. No desagreditan. O que ese no es el problema. Pero lo que él ha hecho ya es muy diferente. Porque ya ha llegado a un nivel de acoso, a un nivel de bullying, a un nivel de que las llantas de mi carro me las están ponchando la gente. Ya yo no sé si son mis mismos vecinos. Pero todo lo genera él, doctora. No sé si es él mismo. No sé si es él mismo. Ok, un momento. ¿Pasó algo más? Sí, doctora, por supuesto. Ese mismo día. Ese fue el último video, doctora, que él nos tomó, que sepa yo. Cuando nosotros entramos a la tienda, porque fuimos a un permarket pequeñito que está en una plaza cerca de la casa. Necesitábamos comprar una nueva correa. Porque ya este bolsalo a mí no me está quedando muy bien. La correa también, ya ves, está un poquito suelta. Y entonces yo cogí, estamos en la tienda. Y como él parece que no le va a hacer el escándalo que me metió afuera, entonces fue para adentro y me empezó a provocar. Él sabe mi temperamento como yo lo tengo. Ya iba afuera, me había controlado con él. Y le dije, mamá, te me relaja porque te voy a ir para arriba. No, pero, doctora, un momento. Él entró a la tienda, armó semejante regadero. Que nos viró toda la tienda para arriba. Todo el mundo en la tienda nos quería patear, básicamente. Dejó todo el dinero en la tienda y cuando se fue, es tan p***o que se fue echando. Tú llamaste a la policía. Yo no llamé a la policía. No la llamé. Sí, la llamaste tú. No la llamé. Sí, la llamaste tú. No la llamé. No la llamé. No la llamé a la policía. No la llamé a la policía. Un momento, es un momento. Llamó a la policía, llegó a la policía a la tienda. ¿Qué pasó? Doctora, nos llevaron detenidos a los dos. Nos llevaron detenidos. Aquí les voy a mostrar. Nos llevaron preso, estuvimos en la comisaría. Yo no tengo ningún problema con la policía. Nos dejaron ir. No hubo ningún inconveniente. Pero ahora cuando yo presente mis papeles en migraciones, tengo un récord. Tengo sucio mi récord. Doctora. Puede tener un problema, doctora. Y por culpa de él. Doctora, nosotros nos acabamos próximamente de casar. Entonces, mire, cuando nosotros enviamos todos los papeles para migración, para el caso de él, para que él pueda estar legal en este país, ¿qué piensa que fue lo que sucedió? Que por culpa de ese documento, entonces ahora todo el proceso de nosotros está detenido. Y ahora yo necesito dinero porque ya no tengo ni que caerme muerta para pagar un abogado bueno que pueda ayudarme a defender el caso porque yo no quiero cambiar. Ya, perfecto, ya te entendí. Muy bien, genial. Bueno, Carlos, ¿cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Primero, yo vengo aquí a contrademandar a ellos y exigirles 5 mil dólares. Ay, sí. Cuenta con eso. Voy a contarles. Vino el choque. Perfecto. Estaba de noche y chocamos. ¡Pim, pam! ¿Tú te llevaste un stop? Sí, yo me llevo el stop, pero yo tengo luces. Las luces... No, lo que no se va a... No hablen ustedes. Yo tengo que tener luces porque si no tengo luces, no puedo andar por la calle porque no veo lo que hay alante. Bueno, cuando se bajan del carro y yo veo a que yo digo a esto, llamarán 9-11 urgente. No, 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 no llames al 9-11. Vamos a hacer un arreglo aquí. Te damos dinero y tú... Ay, perfecto, un dinerito frío. Mira, mira. ¿Me puedo comprar otro? Mira, mira, doctora. Tú te caíste, pero te paraste enseguida. Sí, sí me paré. No le pasó nada. No le pasó nada. Me caí, me dieron, al caerme me paré el paja y tenía la sangre caliente, no me sentía nada. Ajá. Ajá, me dieron el paja, el chequecito, yo lo cogí. 5 mil dólares. El otro día cuando me levanté por la mañana, la cabeza estaba en la espalda, la espalda en la cabeza y los troncos no lo sentía. Doctora, él lo pidió dinero. Ok, y yo voy al médico. ¿Y qué te dijo el médico? El médico me manda y me hará todos los análisis que hacen en el buceo, que por una uñita te hacen análisis eso. De cuánto eres bien. De la lengua. No sé, enséñamele. Ajá, mira, aquí tengo la prueba. Ah, bueno. De cuánto eres bien que yo no tengo para pagarlo. A ver. Y no tienes seguro. Tú no tienes seguro. ¿Qué seguro va a tener esa cosa? No, no, pero tú no tienes seguro médico. No, bueno. Le falta la banana para salir brincando por todas las matas. Ok, momento. O sea, que tienes una cuenta médica aquí de 12 mil 390 dólares. No me digas. Porque le falta que ella me cogió 5 mil. Sí. Esa es la parte que tú... ¿Quién tiene testigos? Nosotros. Los dos. Vamos a pasar a los dos testigos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién está apoyando a los demandantes? ¿Tu nombre cuál es? Verónica. Verónica. Ok, Verónica. ¿Qué has venido a declarar? Mira, aquí le traigo en las evidencias los comentarios que dice perra sucia, inmunda, vete del país, este país no es tu... Bueno, doctora, son unas barbaridades que le dice. ¿Ok? Es lo que yo digo. A la gente mala y enferma hay que sacarla de este país. Deberían reportarnos. Doctora, doctora. Nuestros hijos no deben vivir con estos cochinos. Es lo que está alentando el joven, doctora. Carlos, ¿tú tienes hijos, Carlos? Es lo que estás alentando. ¿Qué va a tener hijos? ¿Qué va a tener hijos? Eso es una puerta con el útero seco. Hay que limpiar este país. Saquen a estos cochinos. Perra sucia. Perra callejera. Lo tuyo era un acto de bullying para que ellos te paguen. Para que ellos me paguen. Y ella admite. Sí, no, no, no. Sí, no, no, no. Doctora, doctora, ¿qué te imagínese? Buenas tardes, doctora Polo. Mi nombre es Katia. Katia, ¿tú estás apoyando a la tigresa? Yo soy la testigo de Mandala. Un respeto para ella. Ok, momento, por favor. Por favor. Y soy la dueña de la tienda. Mi tienda es una tienda donde va familia, donde van niños que ya hasta han dejado de ir porque ver este está ridículo. Yo no molesto a nadie. Se pagaron, formaron un desastre. Ok. Mira esto, mira. Esto, mira. Acabaron por mi tienda. Mira, mira. Yo lo único que yo quiero es pagarlo. Tú no querrás una escrita. Eres desculina. 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 Ahí van papilas. Ahí van papilas. Mira. Mira con esta. Mira todo esto. Doctora, doctora, esta mierda se le cayó el bosario y me ha mostrido un sal. y no te quiero más en mi negocio es un negocio de familia y tienes que respetarlo no te quiero más en mi negocio ¿cómo tú vas a hacer un video? con lo que hiciste Jonathan ahí se veía que había fajazón por los dos y se ve que estaba Carlos de Colocado el amigo estaba ahí se quitó el conzón como una perra, me miraron una jaula de aves y se toma un regalo en toda la tienda oye no te está sirviendo el mozal para nada doctora ya me dio primero a mí cállate por favor invítame a la doctora Geisha Menéndez y a la abogada Lizeth Sierra ay Dios mío y todo esto es señores ignorancia 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 el ser humano insiste en ser ignorante doctora ¿qué opina usted del método este que ellos han encontrado? el mecanismo que están utilizando para controlar el impulso de Jonathan el objetivo de controlar su conducta su agresividad su impulsividad no está siendo cumplido con este método que él ha buscado más sin embargo yo creo que para él es súper importante que considere el ser evaluado para que determine si él se pudiera beneficiar de algún medicamento que le ayude con estas actividades tan agresivas e impulsivas que le están creando tantos problemas en su vida personal, en su vida social, en su vida pública, en todas las áreas de su vida. ¿qué querías decir? desde que yo estoy usando este método yo más nunca he tenido ningún problema ahora vamos a hablar del caso del accidente muchas personas hacen tratos así usualmente porque o no quieren esperar a la policía o te van escondiendo otra cosa como en el caso de ellos ahora hacen el trato él acepta el dinero ¿qué hubieran tenido que hacer para que se fuera el pago final? hacer un escrito entre las dos partes y ese accidente no le hubiera afectado para nada el proceso migratorio de ellos para nada sin duda alguna que la campaña que ha montado este es horrible decisión del caso te concedo la suma de 5 mil dólares devuelve los 5 mil dólares a él y cada uno por su lado he dicho caso cerrado sea cortés ande con cuidado edúquese lo más que pueda respete para que lo respeten y que Dios nos ampare nos vemos el próximo día y gracias sí primeramente lo empecé a utilizar solamente en la casa pero honestamente ya hoy en día como él mi pareja que de hecho ya estamos casados me apoya y así me quiere pues entonces yo hasta hago mi vida así en la casa